El primero que le va a hablar a ustedes El primero que le va a hablar El nombre del compañero regidor El presidente Buenas tardes a los niños Y a la gente que nos acompaña Que siempre es bonito Estar en estos eventos Obviamente dentro de la municipalidad no todo es bonito Pero que he dicho Que podemos participar en estas obras Y yo sé que para el San Antonio de Buenos Aires Pues vienen mucho más Porque tenemos toda la buena voluntad Y la intención de hacerlo Sin duda pues agradecerle a parte del consejo Y al alcalde a David Por el esfuerzo que ha hecho él Pero esto le da un realce Y un valor A las mismas propiedades La gente no lo ve desde ese punto Pero el valor que adquiere una comunidad como esta Con estos accesos tan buenos Es elevado Siempre que tenga Las posibilidades Nosotros vamos a terminar la obra Lo que decía el director es claro Estas calles Necesitan una demarcación Que lo demás Y vamos a tratar de que las obras O que hemos hecho obras O que dejarlas terminadas Para que Permitan no solo la comodidad La comodidad Sino también La seguridad Que se necesita Vuelvo a decirle que David ha sido Un baluarte Para que este proyecto se dé No nos vamos a ir No nos vamos a ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente programa es para todo público.